Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un vídeo realmente especial. Hoy traigo un vídeo, bueno pues, serio, como, como, bueno, a ver, hemos entrado en diciembre, es el día 3 de diciembre y hoy traigo un vídeo, estoy jugando aquí con el teclado del Mac, hoy traigo un vídeo realmente serio un vídeo realmente interesante, de lo que para mí, durante todos estos años, he visto, pues bueno, pues con cautela pero lo que, para mí este vídeo, significa una ilusión y una alegría tremenda, ¿por qué? Os voy a explicar, yo, desde que tenía, este vídeo va a ser largo, aviso de que va a ser largo y va a ser centrado a todos los fans de Dragon Ball y de los, de los, de los muchos fans incondicionales de Dragon Ball El título, obviamente, pues bueno, el juego perfecto de Dragon Ball o de Dragon Ball Z, le vamos a llamar ¿Por qué? Yo en mil, en los años 90, finales de los años 90, me compran mi primera Playstation Con mi primera Playstation, consigo en Dragon Ball Z, bueno, en Dragon Ball GT Final Boat, ¿vale? Un videojuego de lucha realmente brutal, ¿vale? Pasados los años, consigo jugar, descubro un juego que se llama Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 que me vuelve también loco, algo, algo diferente a lo que había visto con el Dragon Ball GT Final Boat, ¿no? Peleas realmente bonitas, no lo estoy haciendo en orden cronológico, pero bueno Siempre he sido fan de Dragon Ball, siempre he visto las series, he tenido pósters, muñecos, juguetes Mi madre una vez me envió una carta cuando yo era muy pequeña, haciéndose pasar por Goku, que me llenó de ilusión Para mí, realmente, para mí, lanzar el Dragon Ball Z Kakarot como se va a hacer, ¿vale? La cámara, el objetivo de la cámara Se ha ido al carajo El objetivo de la cámara, ahora, ahora Para mí, lanzar un juego de Dragon Ball Z como se va a hacer con el Dragon Ball Z Kakarot Para mí es algo más que un juego Es lo que estaba esperando desde hace mucho tiempo Entonces, he decidido hacer este video para todas aquellas personas que estén indecisas A la hora de comprar el Dragon Ball Z Kakarot Y, a la hora de seleccionar la plataforma Pues mira, Mark, tengo la Xbox, la Play 4, PC Tengo la Play 4, tengo el PC Tengo la Xbox, tengo el PC Tengo solo el PC, tengo solo la Xbox, tengo solo la Play 4 Para disipar vuestras dudas respecto al juego Y poder elegir una plataforma para poder jugarlo Y poder disfrutar de esas partidazas, ¿no? Como iba diciendo Tengo que felicitar a Bandai Nanko por distribuir este juego Y a CyberConnect por hacer esta obra maestra Como es el Dragon Ball Z Kakarot En el cual nos vamos a encontrar unas sorpresas increíbles He jugado a muchos juegos a lo largo de mi vida He jugado al Dragon Ball GT Final Boat He jugado al Dragon Ball Ultimate Battle 22 He jugado al Dragon Ball Z Sagas He jugado al Dragon Ball Z Budokai Al Dragon Ball Z Budokai 2 Budokai 3 Budokai Tenkaichi 1 Cuando descubrí el Budokai Tenkaichi 1 Por aquel entonces, en Playstation 2 Lo descubrí como un juego muy novedoso Venía de juego de... Me acuerdo que estaba haciendo primero de la ESO Primero de educación secundaria, ¿no? Tendría unos 14 años Por ahí tendría Lo descubrí Fue algo realmente increíble Invertieron la cámara Realmente era impensable un juego de Dragon Ball así Y luego tuvimos el Tenkaichi 2 Y finalmente El Tenkaichi 3 Que fue realmente brutal Fue... Iba a decir cerrar el ciclo de Playstation 2 Pero realmente el ciclo Lo cerraron El Dragon Ball Este que sacaron de... De peleas Tipo Fighter Z No me acuerdo como se llama ahora Super Dragon Ball Z Creo que se llama Y... Y lo cerró también El Dragon Ball Z Infinite World Que es un juego Que... Que tengo A día de hoy Gracias a mi novia Conseguido en formato... En formato físico A la espera de que Playstation 5 Confirme la retrocompatibilidad Para jugar a estos juegos Tengo Tenkaichi 1 Tenkaichi 2 Me falta el 3 Lo estamos buscando Pero bueno Cerramos la etapa con Dragon Ball Z Infinite World Y después Pasamos a Playstation 3 Nanko Bandai ha hecho un gran trabajo Con los juegos de Dragon Ball Para mi Se merecen todos mis respetos Obviamente Yo disfruto mucho Con los videojuegos de Dragon Ball Y Nanko Bandai ha hecho un gran trabajo Con la ejecución y distribución De cada uno de estos títulos Si que es verdad que en Playstation 3 Me desenganché un poco ¿No? De Dragon Ball Después del Tenkaichi 3 Entré en una fase En la que bueno Vi el Raging Blast Pero no era el Tenkaichi Faltaban cosas Faltaban personajes Faltaba roster Faltaba... Faltaba algo ahí No, no, no No estaba completo ¿No? El proyecto se llamó Tenkaichi 4 Pero bueno Luego salió el Raging Blast 2 Raging Blast 2 Realmente Raging Blast 2 Realmente El Raging Blast 2 Para mi dejó mucho que desear Si que habían personajes Bastante bonitos Pero el hecho de que no tuviese historia Al videojuego Me hizo replantearme Ciertas cosas De los videojuegos de Dragon Ball Fue un buen juego Pero me desconecté De los juegos de Dragon Ball Pasado un tiempo Descubrí el Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi Para mi Para una persona Que se ha criado Con los Budokai Con los Tenkaichi Que ha ido progresivamente Creciendo con el contenido De Dragon Ball El Ultimate Tenkaichi Lo vi Bastante novedoso A la hora de crearte El personaje Pero con carencias De mecánicas Juego realmente repetitivo Donde la imaginación No podía existir Porque tu Utilizabas las mismas habilidades Y los mismos ataques Para todo Exceptuando algunas escenas Y eso hacía un juego Muy tosco Para mi Un juego muy difícil De entretener A la gente Pasado el Dragon Ball Ultimate Tenkaichi Descubrí Con todo esto Con todo este orden Que no es cronológico Me dejo muchos juegos De Dragon Ball Pero es lo que yo Lo que yo más recuerdo Pasados este momento Separa el mundo Y descubro El Dragon Ball Z Battle of Gods Este juego Este juego es un punto De inflexión Para Ananco Bandai Y para toda la industria De Dragon Ball Porque aquí surgen Muchas ideas Juego realmente Entretenido Si juegas con personas Juego realmente fácil Juego online En el cual Está bastante bien Pero la personalización De los personajes Y los gráficos Dejaban un poco Que desear ¿No? Después del Dragon Ball Z Battle of Gods Todo cambia Para mí En el año 2014 2015 Aproximadamente Se anuncia Un nuevo juego De Dragon Ball Completamente Diferente al resto Dragon Ball Shinoverse 2 En el cual La historia La contaba Trunks Un patrullero del tiempo Sheno Trunks De la serie Que hay en Japón De Dragon Ball Sheno En el cual La historia era alterada Era modificada Esto cuando lo vi Me despertó las ganas De jugar a un juego De Dragon Ball Y de contar mi historia En un canal de Youtube Y nació mi canal de Youtube Aunque nació con el GTA Muy pronto Recuerdo que en febrero Del año 2015 Subí mi primer vídeo De Dragon Ball Shinoverse Para mí ese juego Fue un punto de inflexión La tristeza Que iba acumulando Después de los De las últimas ediciones De videojuegos de Dragon Ball La alegría La ilusión La recuperé con el Shenoverse Obra maestra De Nanko Bandai Y de Dims Tengo que dar las gracias Sobre todo a la comunidad De Dragon Ball De Nanko Bandai España Que me ayuda muchísimo Y está conmigo Hacen un gran trabajo Y ellos También hacen un gran trabajo Profesional al lanzar Estos juegos Para mí fue un punto De inflexión Empieza a crecer el canal Empieza a verme la gente Empieza a conocer gente nueva Ese juego me entretiene La historia es novedosa Te permite moverte más Por el mundo de Dragon Ball Te permite crearte un personaje Tú eres el que va a arreglar la historia No Goku Sino tú eres el que va a arreglar la historia Y con ello Misiones secundarias Misiones cooperativo Online competitivo Y por supuesto La posibilidad de jugar con amigos Que realmente me pareció increíble Aunque el juego lucía Una interfaz Feilla El entretenimiento era brutal Era lo que encontré Lo que yo buscaba En un juego de Dragon Ball Después de esto Recuerdo pasar El anuncio de Dragon Ball Xenobles 2 Como se anuncia el trailer En ese momento me acuerdo Que mi perro Pues fue diagnosticado De una enfermedad Y bueno Viví el trailer Con bastante alegría Pero a la vez Preocupación Por lo que le estaba pasando A mi perro Pero ese año Es un punto de inflexión Brutal en el canal Si el Xenobles 1 Era un punto de inflexión Este ya es Lo que determina Lo que es mi canal Hoy en día Sale el Dragon Ball Bueno Se lanza el Dragon Ball Xenobles 2 En octubre De 2016 Y desde entonces Desde ese primer vídeo Del unboxing Todo ha sido diversión Videojuego Con los gráficos Bien adaptados Videojuego Con el HUD Ya bien hecho En condiciones Un HUD Que me ha gustado Hasta el día de hoy Mapa más grande Muchísimo más grande Misiones experto Misiones secundarias Hasta si te compras los DLCs 120 o 130 Misiones secundarias El roster de personajes Que ahora va Casi a superar Al Tenkaichi 3 Misiones de historia Mucho más DLC Y más contenido de historia Encontrándonos Con el torneo de Champa Realmente Ese juego Para mi Pasó a ser A día de hoy Ya estando En la fase final Del Xenobles Porque va a acabar El Xenobles 2 En poco tiempo Nos queda un mes Y en un mes Empezaremos a jugar Al Kakarot Y el Xenobles 2 Pasará a un segundo plano Ya lo dije Ese juego para mi Se convierte En el mejor juego De Dragon Ball Que he jugado Puedes ser un hater Puedes estar amargado Con la vida Puedes Puedes ser un tipo De persona De cualquier forma Pero no puedes Eludir Ni faltar a la verdad Y ese videojuego Cumple con muchos requisitos Tiene defectos El online No iba muy bien Arreglaron los servidores Nos pusieron contenido nuevo Gratuito con cada DLC Incluyendo un juego De figuras Realmente muy completo El juego más completo De Dragon Ball Hasta la fecha de hoy Para mi Para mi opinión Pero lo que viene ahora Lo que se viene El día 17 de enero No es simplemente Un juego de Dragon Ball Es nostalgia Es toda mi vida Toda mi infancia Toda mi adolescencia Es el conocimiento Desde que llevo en la tierra Desde que conozco Dragon Ball Desde que yo tengo uso de razón Y conozco Dragon Ball Ese juego me hace remover Sentimientos antiguos Sentimientos encontrados De pequeñito Cuando llegaba del colegio Habría el mando Veía Dragon Ball Z Para mi El videojuego No lo he probado Pero el videojuego No he querido probarlo Hasta el día 17 Que lo pruebe con vosotros De hecho Hay un proyecto Hay una página web Que voy a lanzar Siancorp.com Donde vais a encontrar Todas las guías Todos los contenidos De ese videojuego Esa página se va a adaptar Y se va a engrandecer más Quiero hacer una comunidad De Dragon Ball Muy grande Y quiero empezar bien Con el juego Pero Ese videojuego Lo tiene todo Banda sonora Nostalgia Toda la historia De Dragon Ball Z Donde yo me crié Fases bonus DLCs Pases de temporada Figura Libro Edición especial Ultimate Normal Lo que sea Lo tiene todo Y la gente Se pregunta Mark Este videojuego No tiene online Menuda mierda Pasamos a una etapa Donde los videojuegos Se han convertido En lanzamientos De juegos incompletos Con parches De 1, 2, 3, 4 gigas Para completarlos Pasamos a una etapa Donde los juegos De Dragon Ball Bueno Me he dejado el FighterZ También un buen juego De lucha Que he disfrutado Pero como el Xenoverse 2 Ninguno Hemos pasado por juegos Online de Dragon Ball Competitivo Como el FighterZ Online cooperativo Con el Xenoverse 2 Faltaba Ese videojuego Que te deje Las cosas claras Y que te haga vivir La historia de Dragon Ball Como nunca Muy fiel Al manga Muy fiel Al anime Faltaba ese juego Y eso Lo ha conseguido CyberConnect Y Lo ha conseguido Bandai Namco Así que si estáis buscando El videojuego perfecto De Dragon Ball Para ver la historia Para vivir las aventuras De Goku Os recomiendo comprar El Dragon Ball Z Kakarot Que se va a estrenar El día 17 de enero En Europa En Occidente Y en América Y el día 16 de enero En Japón En el país de origen Ahora bien La plataforma Donde jugar Sería muy fácil Decir que yo tengo Link afiliado De Instant Gaming Donde me podéis seguir Y donde podéis Pues bueno Pues comprar el videojuego Para PC Que os sale más barato Bien Sinceramente Este videojuego Es una obra maestra Compañero Si eres Un fan De los Dele De los FPS Te recomiendo Que lo juegues En PC Con un PC Bueno Vale No va a subir Los requisitos De Redemption 2 Pero Vas a necesitar Un PC Decente Normal Pero si quieres Vivir la aventura Mi recomendación es No busques La consola Que mejor se vea No busques El PC De la NASA Para jugar A ese juego Busca La consola Donde estés Más A gusto Bien sea PC Xbox One Xbox One X O PS4 Da igual Que se vea En 4K HD 2080 Da completamente Igual En la peor Consola Que sería La Playstation Normal Porque luego Está la Xbox One X Y el PC En la peor Consola Que sería PS4 También se disfruta La calidad mínima Es brutal 1080 Yo Lo he comprado Para Playstation No os voy a engañar Lo he comprado Para Playstation 4 Para colaborar Con Nanko Bandai Edición especial Me he gastado Mis 230 240 euros Y Nanko Bandai Si me regala Un código Obviamente Lo voy a sortear Para uno de vosotros He pedido Una versión de PC Para poder probar La de PC Pero yo me crié Con Playstation Mi primer mando Fue el de la Playstation 1 Con el Dragon Ball GT Final Boat Yo Donde mejor juego Es en una Playstation Se vea bien O se vea mal Dejad las 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 Riñas De Mi consola es mejor Que la tuya Porque tiene más FPS Da completamente igual Nos hemos olvidado Que lo más importante Para jugar a un videojuego Es divertirse Y nos centramos mucho En Esto se ve muy bien Tengo un monitor de 80 pulgadas No A día de hoy El juego que más Ilusión me hace Y con el que más disfruto A día de hoy Que me trae más recuerdos Es el Harry Potter De la Playstation 1 El Harry Potter Y la cámara secreta Me lo regaló mi madre Para un cumpleaños Lo he rescatado Comprándolo en una Tienda de segunda mano Ese juego Los gráficos son una mierda Pero a mí Se me he cuadrado Pero a mí me hace ilusión Juego Juego a gusto No os dejéis guiar Por las Tendencias Del mundo Consumista En el que estamos A día de hoy Compraros el juego En la plataforma Donde vayáis A estar más cómodos Sea PS4 Xbox o PC Se va a ver muy bien Pero si seguís este canal Y sois fans de Dragon Ball No podéis Dejar por alto El Dragon Ball Z Kakarot Creo Que lo debéis de comprar Y para mí Va a ser El juego perfecto De Dragon Ball Z Pasando por encima Del Xenoverse 2 Es que el Xenoverse 2 Sería completamente diferente Para mí este juego Es un juego Leal Original Bueno Y que tenéis Que tener En vuestras casas Probadlo Y sobre todo Estad aquí el día del estreno Porque estaremos jugando Y cuando acabemos el vídeo diario Nos iremos a Twitch A jugar la versión De PC Y por supuesto Haremos un unboxing De la edición especial Del Dragon Ball Z Kakarot Muchas gracias Por haber visto este vídeo serio Por haber hablado un poco Con vosotros Y haber salido de contexto Del típico gameplay De Dragon Ball Espero que respondáis Los comentarios Los leeré atentamente Sobre todo en este vídeo Que le deis al like Que me sigáis en Instagram Para llegar a los 10.000 A ver si podemos llegar A los 10.000 Y en Twitch Para los directos De Dragon Ball Z Kakarot Versión de PC Muchas gracias Saiyans Por estar aquí Y nos vemos En un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao chao Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!